En primer lugar, para prevenir la propagación de este coronavirus, lo mejor es quédate en casa durante el periodo de cuarentena que ha establecido el gobierno de España. Lo más importante, si tienes que salir para casa y prevenir un posible contagio, lo más importante es el lavado de manos, cubrirte la boca al toser o al estornudar con el brazo presionando el codo, evitar una distancia entre las personas de un metro y medio o dos metros y en caso de que tengas presentes síntomas, lo mejor es quédate en casa.